Muy buenas equipo y bienvenidos una semana más al canal. Aquí estoy con este fondo blanco porque hoy lo vamos a necesitar y es que después de mucho tiempo vengo con un vídeo de esos en los que os enseño cosas en los que probablemente necesitéis papel y boli para apuntar cositas y así yo utilizaré estos lados para ir dejando anotaciones y que todo quede más claro porque como habréis visto en el título, hoy os vengo a hablar de entrenamiento en mujeres. Y es que hay una cosa, concretamente una cosa, que nos hace súper peculiares y es que tenemos el ciclo menstrual. Esto ha condicionado mucho la evolución de los conocimientos en relación con mujer y rendimiento deportivo y en general es bastante complicado hacer estudios o investigaciones con mujeres y es que me gusta decir que las mujeres somos una mujer cada día de los 28 días más o menos que duran nuestro ciclo menstrual. Lo fácil y lo que hace casi todo el mundo es tratar a una mujer igual que a un hombre en cuanto a entrenamiento se refiere. Y esto, aunque nos haga mejorar, evidentemente, porque el cuerpo es muy agradecido y hay cosas que sí que tienen que ser iguales, es incorrecto. Porque tenemos ciertas peculiaridades que no sólo van a hacer que tengamos que entrenar de manera diferente para prevenir lesiones o para prevenir sobreentrenamiento, sino que además tenemos unas peculiaridades que nos dan ventaja en ciertos momentos del ciclo menstrual y esto hace que si conocemos estas ventajas y las aprovechamos en nuestros entrenamientos, vamos a mejorar mucho más de lo que podríamos, mucho más que si nuestro entrenamiento durante el mes fuese lineal. Y esto es lo que os vengo a explicar en este vídeo. Por un lado, ¿cuáles son las diferencias biomecánicas que tenemos las mujeres con respecto a los hombres y qué implican? Y por otro lado, ¿cuáles son las etapas de nuestro ciclo menstrual? ¿Qué características tiene cada una? ¿Y qué tenemos que hacer o qué tenemos que evitar para que nuestro entrenamiento sea lo más eficaz posible? La principal diferencia es lo que se llama el ángulo Q de la cadera. Nuestra cadera es más ancha. Esto tiene una serie de implicaciones, que son básicamente que tendemos más a pronar, porque como estáis viendo en la imagen, el apoyo es como hacia adentro. Por lo tanto, tendemos a pronar, por un lado, nuestro apoyo es más inestable y por estos dos motivos tenemos más riesgo de padecer lesiones como las fracturas por estrés en la cadera o en la tibia. ¿Cómo podemos solucionar eso de que nuestro apoyo sea más inestable? Pues haciendo ejercicios de propriocepción, que pueden ser desde una patacoja normal y puedes ir progresando a cerrar los ojos, a mover un pie, a coger peso con la mano... Trabajo de equilibrios, eso sí, en superficies estables. No me subáis a un bosu, ni a una pelota, ni cosas así. Descalzaos, eso sí, para tener mejor percepción del suelo y hacerlo en el suelo de casa, en el césped, en la arena, si acaso. Pero no hace falta que os subáis a un bosu. También relacionado con lo que mencionamos y especialmente con el ángulo Q, nuestra rodilla es un poquito más débil. Por lo tanto, es aún más importante el trabajo de fuerza y específicamente de cuádriceps, que al final es el que va a sostener toda la articulación. Por otro lado, tendemos a activar menos el glúteo. Y aquí hay que tener muy clara una cosa. Si yo tengo más fuerte la parte de delante del cuerpo, lo que serían los cuádriceps, y tengo más débil el glúteo, no es que haciendo sentadillas cada vez vaya a tener menos diferencia entre el cuádriceps y el glúteo, sino que el cuádriceps está haciendo el trabajo extra que el glúteo no está haciendo y con el tiempo lo que va a suceder es que mi cuádriceps va a ser cada vez más fuerte y mi glúteo cada vez más débil, lejos de igualarse. Por tanto, lo que tenemos que hacer es un entrenamiento de glúteo aislado. ¿Cómo trabajamos el glúteo aislado? Pues mirad, es súper sencillo. Con una goma de este tipo, hacemos una serie de ejercicios que os los voy a poner para que los veáis y los apuntéis, focalizándonos mucho en que sólo esté trabajando el glúteo. Porque si los probáis, si le dais a pausa a este vídeo y los probáis, os vais a dar cuenta de que todo vuestro cuerpo se pone tenso y que estáis empujando con otras zonas del cuerpo que no son las que tienen que hacer el ejercicio. Esta goma, que al final la resistencia es pequeñita, nos permite enfocarnos y concentrarnos mucho en que sea el glúteo el que está haciendo la fuerza. Con que metáis 10 minutos de trabajo de glúteo dos o tres días a la semana, con eso lo tenéis cubierto y os prometo que vais a ver muchas mejoras. Otra peculiaridad nuestra es que nuestro lado dominante y nuestro lado no dominante tienen más diferencias que los hombres. Digamos que nuestro lado dominante es más hábil y más fuerte que el no dominante. Y por eso es muy importante que los ejercicios de fuerza que hagamos, no todos, pero sí algunos, sean con apoyo monopodal. Es decir, que no hagas siempre ejercicios con los dos lados a la vez. Ejemplos de esto, pues en vez de hacer una sentadilla con las dos piernas, puedo hacer una sentadilla con una pierna, puedo hacer un press de banca en vez de con la barra con mancuernas y de esta manera cada brazo tiene que empujar el mismo peso por separado, puedo hacer un peso muerto rumano con una pierna... Hay un montón de ejercicios. Yo lo que os aconsejo es que cada vez que vayáis al gimnasio hagáis uno o dos ejercicios que sean con apoyo monopodal, porque además así estáis entrenando el equilibrio, que también lo hemos mencionado antes. Curiosamente, tenemos más capacidad para utilizar la grasa durante el ejercicio. Tenemos dos maneras de obtener energía para la realización de un ejercicio. Por un lado, obteniendo la energía de los hidratos de carbono y por otro lado, de las grasas. Obtener la energía de los hidratos de carbono es mucho más rápido, porque digamos que las moléculas de hidratos de carbono se rompen mucho más rápido que las moléculas de grasa. Y entonces, si las puedo romper más rápido, significa que esa energía llega mucho más rápido que la de la grasa. Las mujeres tenemos tendencia a consumir un poco más de grasa que los hombres. Y esto significa, ante volúmenes muy altos, rendimos mejor que los hombres. De hecho, ya se ha visto que en carreras de ultradistancia, de manera absoluta, ha ganado una mujer. Y esto ya ha pasado más de una vez. Es decir, a mayor distancia, como menor es la intensidad, menos diferencias de rendimiento hay entre hombres y mujeres. Seguimos con las cosas buenas, y es que las mujeres tenemos más altos los niveles de colesterol del bueno, del HDL. Y esto hace que, a priori, tengamos menos riesgos cardiovasculares que los hombres. Tenemos un mayor riesgo de pérdida de densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea se gana en los primeros años de vida, concretamente hasta aproximadamente los 25-26 años. Desarrollándote, ya se desarrollan tus huesos, pero ¿cómo podemos potenciarlo? Haciendo ejercicio. Y haciendo ejercicio, por un lado, de impacto, y por otro lado, de fuerza. Es decir, corriendo, saltando, jugando al baloncesto, cualquier cosa que implique zancadas, que implique saltos. Y, por otro lado, haciendo ejercicio de fuerza, con peso extra. ¿Por qué es tan importante que en la infancia y en la juventud se haga deporte, y especialmente de estos dos tipos? Porque ahí es cuando estás construyendo tu densidad mineral ósea. Cuanta más densidad mineral ósea tengas siendo adulta, cuando llegue la vejez, que es cuando empezamos a perderla, si tú tienes unos niveles más altos, no vas a llegar nunca a tener osteoporosis, por ejemplo, y en general vas a estar más activa, más saludable, más coordinada, y vas a vivir probablemente muchos más años. Siguiente característica de las mujeres es que, en general, tendemos a sudar menos que los hombres. Esto puede parecer muy guay, pero en realidad no es tan interesante, porque el sudor es la manera del cuerpo de termorregularse. Si nosotras nos cuesta más sudar, significa que nuestra termorregulación es peor. Y eso quiere decir que la fatiga aparece antes. Y si la fatiga aparece antes, entonces mi rendimiento desciende. ¿Qué es interesante en este punto? Adaptarnos al calor y aprender a sudar. Por ejemplo, la sauna es una muy buena solución para aquellas personas que os cueste sudar dos o tres sesiones de sauna, de media hora a la semana, en apenas un par de meses, ya se notan diferencias en el rendimiento. Y ahora sí, nos vamos a meter en el ciclo menstrual, que compone cada una de las fases del ciclo menstrual y cómo tenemos que entrenar en cada una de ellas. Los números que voy a decir son para un ciclo estándar de 28 días. Si vuestro ciclo dura más, tendréis que adaptar más o menos los números. Si tomáis anticonceptivos orales, esto no se aplica tanto, todas esas variables están muchísimo menos acentuadas y sí que podríais entrenar mucho más parecido a un hombre. Comenzamos con el día 1 del ciclo menstrual, que corresponde al inicio de la regla. Esto suele durar 2, 3, 4, 5 días, pero en general solemos sentir un mayor cansancio. No pasa nada por entrenar muchísimo menos estos días o por incluso no entrenar. No pasa nada. En el caso de entrenar, lo que hay que hacer es bajar mucho el volumen y bajar mucho la intensidad. Suele bajar el rendimiento, así que si entrenas, no te frustres porque no te salgan los tiempos en las series o en el gimnasio. Anotación, cuando hablo de volumen, hablo de tiempo de entrenamiento o de kilómetros de entrenamiento y cuando hablo de intensidad, hablo de la dureza de lo que sea que estemos haciendo. Una carrera de 100 metros al 100% es muchísima intensidad, pero muy poco volumen y un rodaje de 15 kilómetros a ritmo de zona 1 de frecuencia cardíaca es mucho volumen, pero muy poca intensidad. Llegamos a la segunda fase, que es la fase folicular, que suele ir desde el día 3, 4, 5 más o menos hasta la ovulación y es en esta fase en la que más capacidad tenemos para asimilar nuestro entrenamiento. Tenemos mucha capacidad para asimilar el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de velocidad. Soportamos mucha carga de entrenamiento. Es, en definitiva, la mejor fase para meter grandes cargas de entrenamiento. Puedes entrenar incluso un poquito más que tus compañeros hombres. Llegamos a la tercera fase, que es la ovulación. Se da en torno a los días 12 a 14 del ciclo, más o menos. En esta fase, la temperatura corporal aumenta y, por lo tanto, la fatiga va a aparecer antes. También se desprende en el cuerpo una hormona que se llama relaxina, que esto hace que seamos más elásticas y, por lo tanto, seamos más propensas a tener lesiones de ligamentos y de articulaciones. Así que lo que os recomiendo en esta fase es que quitéis los saltos. Si entrenáis pliometría, no entrenáis pliometría en estos días. Y tampoco metáis unos estiramientos muy agresivos. También tenemos una peor estabilidad. Podemos también eliminar el trabajo de propriocepción. Y, por último, la fase lútea, que va desde la ovulación hasta la regla, es esa fase en la que consumimos más grasas que hidratos de carbono, lo que os explicaba antes. Soportamos bien los altos volúmenes de entrenamiento, pero soportamos peor la intensidad. Por lo tanto, aquí lo que os recomiendo es aumentar el entrenamiento aeróbico y reducir el trabajo de series intensas. O bien, si no lo reducís, pues tener en cuenta de que esto está sucediendo y adaptar los tiempos a la realidad de vuestro momento del ciclo. Y bueno, equipo, espero que os hayan servido estas pautas, estos tips que os he dado sobre entrenamiento en mujeres. Espero, chicas, que lo apliquéis. Espero, entrenadores y entrenadoras, que lo apliquéis con vuestras deportistas. Porque vais a notar no solo una mejora en el rendimiento, sino que además la mujer disfruta más, previene lesiones y preserva su salud. Que al final lo que queremos es hacer deporte durante toda nuestra vida. Y para eso es muy importante escuchar al cuerpo. Y si somos mujeres, tenemos mucho, mucho más que escuchar. Os leo en los comentarios. Se agradecería que compartís este vídeo, que le deis a like, que os suscribáis. Y nos vemos la semana que viene con más. ¡Hasta luego!